Iniciamos esto y... Para el juego otra vez Ahora este siguiente capítulo Va a ser en las alcantarillas Asco solo el nombre Agua sucia Mierda Y bomba Y... Si, alguien seguro que ha tirado un C4 en la alcantarilla No te sorprendas Y... Sobre todo Lo voy a decir Con el respeto que se merece Mi pupilo, pero... Hay araña Y... Vamos a... Vamos a comprobar O mejor dicho Vais a comprobar Lo que pasa cuando se le toca la moral a una araña No, no En Left 4D si puede... Vamos, no sé De momento todavía no han sacado un bot En el que te puedas convertir en Spiderman Ojalá Pero... Vais a ver lo que pasa cuando se le tocan las narices a una vez A mi pupilo le da miedo Así que me pondré yo Me pondré yo En ese... Debajo de la nariz Por cierto, igual que en el juego original Aquí retiráis el armario Y podéis entrar Y ya sabéis que aquí abajo Pues hay cosas Que son aleatorias Vale Bien, puede aparecer un botiquín Como que pueden aparecer Balas Como que puede aparecer Lo que sea Cualquier cosa Es random De hecho es tan random que hay una Magnum Y eso... Si alguna vez encontráis... Un lanzagranadas Que sepáis que habéis tenido mucha suerte O no Depende de si te gustan los lanzagranadas A mí sí Son... Esas... Esas granadas de 40 milímetros Demuestran... Potencia Cuando explotan Mira Netuno ahí Con el pijama Y una escarabé del crist ¿Tú qué? Nada ¿Qué pasa contigo? No me mires con esa cara Bueno, aquí ya veis el mensaje No matéis a mis arañas Pero... Va a ser que vamos a ignorar ese mensaje Por lo menos una vez Mierda, un Pokémon Un Pokémon y un Smoker Muy bien Menudo combo Menudo combo Seguro que ahora mismo estáis pinchando ¡Qué manco! Lo han pillado los dos ¡Pues sí! No le conozco ¡Ah! ¿Quién me ha reventado un Boomer en la cara? ¿Quién ha sido? Bueno Aquí... La medalla del lobo Vale, aquí en esta pared Veis que hay un... Veis que hay una araña Mira qué bonita es Qué texturas tiene Todavía no le vamos a dar Quiero estar más cerca de la otra Ahí hay otra Ahí hay otra Y ahora con la última Os vamos a enseñar lo que pasa Pasa con todas Pero bueno Prefiero hacerlo con la última Por... Razón Bueno, cuando matemos a todo el mundo Le doy Ah vale Y te pilló un Pokémon Mierda Me quieren capturar ¿A dónde ha ido? Yo creo que se ha caído Perfecto Bueno, pues disparamos a la araña Nos mata Como habéis podido comprobar Y nos deja ciego Y revívame usted y deje de ser tron Lo estaba intentando Estoy yo Vale ¿Para curarlo? Hierbas atunes o adrenalina El botiquín Vais a comprobar Que no vale para nada Cosa que... Bueno ¿Ves bien? Pues no No veo una mierda Solo veo niebla Como en Silent Hill A ver Eh... Ya Ven conmigo Ven conmigo Sigueme, eh Sigueme No veo una mierda Ah, que a la manivela ya la has dado Sí, sí, sí Por ahí se empieza Bueno, y aquí tenemos las hierbas azules Que cuando interactúas con ellas Ya sí te curan Ojo Las hierbas azules solo curan la nieblecilla esa La ceguera No curan nada más O sea, no te dan más vida No... No hacen nada más Por cierto Un detalle que no había en la beta Si te has fijado Es que ahora hay una magnum Y hay una escopeta ¿Inseguro? No, no Por seguro Ay, que por Dios Bueno Muy agradecido Porque ya estaba cansado del subcursivo Bueno Espero que estéis listos Porque aquí Va a haber fiesta Ay, ay Ponte en la puerta Ponte en la puerta A ver Mierda Le he dado muy pronto Dispararle ¿Qué coño? Bueno, sí Salen tres tanks Si conseguís matar a los tres con esa explosión Pues Ocurre algo Y Gracias Ya veo que me quieres A mí Gracias a mí Gracias Bueno Tú me has levantado Ella Ha usado su Su botiquito Ya Sus encantos En mí Por cierto Ah, vale Ahí había una cinta de tinta Había Pasado del verbo A ver Y aquí arriba Tenéis que venir Y coger dos cositas La medalla del águila Y la maza Es obligatorio que llevéis la maza Y ahora vais a ver por qué Bueno En el juego original Digamos que tendréis que llevar La manivela de la válvula Hasta para cagar Pero aquí Lleváis una maza Para eso Y para esto Luego ya Si queréis deshaceros de la maza Eso Es cosa vuestra Bueno Y ahora ya tenemos Las dos medallas Bueno Pero La gente que viene Sin descanso Ponemos las dos medallas Y se va el agüita Bueno Que no No dice Final Te hemos puesto en modo soso otra vez Ya está Vamos Pero dime algo Hombre Ya me va a estar disfrutando del juego Pero y por qué quieres disfrutar del juego Cuando hay dos bajas Se van a disfrutar de ti Claro Hola, hola Quiero disfrutar de algo Disfrutarte mis amigos Y bueno De los míos Entonces Bueno Para que veáis Aquí dan Un Altagranadas Aunque yo tengo el arco del crisis 3 ¿Por qué? Porque es muy chulo O sea Me siento Rambo Cuando voy con este arco No me preguntes por qué Yo quiero un mod Que hagan el sonido De las flechas de Rambo De la película ¿Sabes? Bueno Ahí tenéis que destruir eso Antes de que el tren llegue Ok Como veis con el arco Son dos flechas Bien tiras Bueno ¿En serio no me vas a contarlo? ¿Como por ejemplo? No sé Sabes que yo te quiero Y esas cosas Ah, ya No te estará dando vergüenza No Ah, vale Que no me entere Ahí los mocos Venga, coño Venga, coño Lo sé Ay, este pupilumio Míale Menudo puñetazo Me está reando con la cosa esa Pero son con cariño Ya, ya Con cariño Yo con cariño Te puedo dejar el ojo morado No, no, no Pero es Con cariño Anda, mira Una MP7 Bueno, que para ti Seguro que será la MP5 Y para quien no la tenga sustituida Igual Será la MP5 Yo siempre intento agacharme Para llevarme el menos juego Amigo posible Pero No sé por qué La idea siempre falla Porque alguien apunta a mi cabeza A mi pobre cráneo O eso O es que el mod de Nex Parpel Lleva un ventilador en la espalda Y es que Este juego Todos los accesorios Que lleven los personajes Los reconoce Los reconoce como Como partes corporales Del personaje Y entonces cuenta Como juego a mí Bueno, esto está abierto Vale, muy bien La luna para mí Es el Star Wars Dragon Sí, también soy fan de Yu-Gi-Oh Qué cosas tiene la vida Muchas, muchas Venimos al tren Le damos a la palanquita Que mejor El final sería una llave Que cogeis ahí Y la tenéis que poner ahí fuera Pero bueno Rocco ha ahorrado todo eso Bueno, y aquí Tenemos una sorpresa Made by Rocco Un tan enorme para nosotros No os preocupéis Por muchas gracias Que Ud nos va a tirar del tren No os va a hacer esta kill Debería usted curarse Mismo dijo Yo ya me he curado ¿Por qué me das droga? O bueno ¿Por qué me das un refresco? No te cose ¿Quiere ser protagonista? Vamos ¿Y por qué? Yo no he pedido ser el protagonista Una AK que yo no puedo coger Lo siento chicos Porque está bugueada la cámara Se buguea la cámara en primera persona No sé por qué Pero es que ese tío no lo corrige No sé por qué será Con lo bien que el Que está hecha ese arma Tío no lo corrige Para jugar online Bueno O eso O a mí me encantan las armas del crisis Pero No sé ¿Qué opinó usted? Al respecto ¿Y qué opino? Sí Que no Si trabajaras en una armería Se sería ese nojo Que trabajar en una armería Es uno de mis sueños ¿Soy un sueño que se cumple? En siete años ¿Trabajar en una armería? En siete años no lo sé Porque con esto de la informática Y demás Sabes que ya Que ya tengo Pues Lo de las armas queda un poquito lejos Pero los ordenadores también me gustan Además es que de armas Yo creo que desterraría al armero O sea A mí me llega alguien Pues busco un arma Con estas características Y tal Bueno Ha venido usted al sitio indicado Ha venido usted al sitio indicado Le ofrezco Esta Remington 870 Calibre 12 Con opción Para cargar Varios tipos de munición Por el más Y con precio De 3000 euros Y es muy caro Lo sé Bueno Hasta el siguiente capítulo Seguro que no hay nada No hay nada No hay nada